Amén, gloria a Dios. Bueno, vamos a meditar en la palabra unos minutos. Les ruego que sean muy amables allá donde están en sus hogares y se pongan de pie con mucha reverencia y vamos a leer la bendita palabra del Señor en Primera de Juan, el capítulo 2. El verso 14, pero solamente vamos a leer la mitad del verso, la mitad del verso 14. La mitad del verso 14, vamos a dar lectura a la palabra de nuestro Dios. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 14. Dice por la mitad del versículo, lo que va dirigido a los jóvenes. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Repitamos otra vez. Os he escrito a vosotros jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Padre celestial, te damos honra, gloria. Aleluya, te adoramos Señor Jesús. Oh Dios grande, poderoso, santo. En esta noche, Señor, te doy las gracias por concederme la bendición tan grande, Señor Jesús, siendo inútil, de poder predicar esta palabra santa, limpia, bendita y gloriosa. Señor, te ruego que nos bendigas y que bendigas a cada hermano allá en el lugar donde estás, Señor. Señor, bendícelo de una forma muy especial. Si te lo pido, Dios amado, usa mi vida, Señor, y háblanos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Dios, siéntense, hermanos, allá en sus hogares, allí junto a su familia, disfrutemos de la palabra del Señor Jesús. Yo creo que aquí en esta noche están los jóvenes conectados allá en sus hogares y nos están observando. Y yo quiero resaltar una de las virtudes que tiene el joven, así como lo resalta la palabra de Dios. Juan ve unas cualidades especiales en los jóvenes. Una de ellas es que dice que son fuertes. A ver, los que son fuertes allá en sus hogares, levanten la mano. Amén. Fuertes. Jóvenes. Fuertes. Bendito el Señor. Cuando hablamos de aquella época en la cual Juan se remonta a los años, a los años 80, a los años 84, por allí. Cuando Juan está hablando de la posición del joven apostólico de aquel entonces, se está refiriendo a un grupo selecto, a un grupo específico. Donde Juan conoce y sabe, porque la carta es la carta general a la iglesia. Y la iglesia de ese entonces, entonces pasó. La iglesia de ese tiempo ya no existe. Los hermanos nuestros de ese tiempo duermen en el Señor. Duermen. Ahora tenemos otra generación. Pero entonces cuando Juan les escribe, les dice, os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes. Fuertes. Para aquel entonces, del año 80 al 90, hermano, era la edad de hierro, de hierro. Entonces, es cuando el imperio romano comienza entonces a florecer y entra en todo su apogeo. Es una etapa difícil de la vida, difícil para la iglesia. Muy difícil, pero en esa etapa muy difícil de la vida, cuando quemaban, quemaban a los cristianos. Cuando crucificaban a los cristianos. Cuando los cristianos tenían que hacer cultos en catacumbas, que son cuevas que hay en Roma. Entonces, todavía existen grandes catacumbas, donde la juventud y la iglesia en general, allí era que hacía el culto. Y el imperio romano los mandaba a perseguir. Y los perseguía hasta llegar hasta la misma cueva. Hasta allá los perseguía. Por eso es que hay un adagio por ahí cuando alguien le dice, síguelo. Y el otro le dice, síguelo hasta la cueva. Porque de allí se tomó esa expresión. Es que ellos predicaban en cuevas. Con unas pequeñas antorchas que le alumbraban. Y cuando llegaba el imperio allá, entonces los sacrificaban, los mataban cruelmente. Pero si allí morían 40 o 50, los pocos que avanzaban a huir, si huían 10, ellos iban y traían 100. Qué juventud, qué iglesia. Por eso es que Juan habla de esos jóvenes, de esa era fuerte, fuertes en el Señor. Era uno de los emperadores más crueles que ha tenido el imperio romano. Bendito el Señor. En ese tiempo estaba, estaba en el imperio romano liderando Domiciano. Yo creo que muchos de ustedes pueden conocer la historia de quien fue Domiciano. Uno de los más sacros. Uno de los más sanguinarios. Uno de los más rebeldes contra la iglesia. Un perseguidor a muerte. El mismo que intentó matar a Juan. Entonces, en esa etapa, en esa etapa, en ese tiempo de la vida de la iglesia es que Juan está hablando. Nos está diciendo entonces que en ese tiempo habían unos jóvenes fuertes. Porque Él está hablando del tiempo de Él. Esto de ese tiempo nosotros lo aplicamos al tiempo nuestro. Y lo aplicamos a nuestra juventud de ahora. Bendito el Señor. Entonces, no es la juventud de ese tiempo la de ahora. Pero aunque no sea la juventud de ese tiempo la de ahora. Si tenemos en la iglesia preciosos jóvenes que alaban y glorifican el nombre glorioso de Jesucristo. Y que llevamos una fe muy en común como ellos. Que hemos conocido al mismo Dios. Al verdadero Dios y la vida eterna. Por eso jóvenes debemos ampararnos en la palabra del Señor. Que así como esos jóvenes de ese tiempo eran tan fuertes. Y Dios, Dios los guardó. Y Dios los hizo grandes. Y tuvieron grandes triunfos. También la juventud de ahora. Queridos hermanos, la juventud de ahora. También puede alcanzar grandes victorias en Jesucristo. Porque el mismo Dios que tenían ellos. Estos jóvenes que tenían a ese Dios glorioso. Y que ellos les servían con todo el alma. Y no importaba las amenazas del imperio. Y que ellos morían glorificando al Señor. Y que le ponían la guillotina en la cabeza. Para que ellos renunciaran a la fe. Y ellos morían dando gloria al Todopoderoso. De esas fuerzas, de esos jóvenes. Es que la Biblia nos está hablando en esta noche. Queridos hermanos. Bendito el Señor. Ellos tenían una característica tan especial. Que eran tan fuertes en Dios. Yo no sé en esta noche si aquí habrán jóvenes fuertes en Dios. ¿Saben qué lo hace fuerte al joven? ¿Saben qué lo hace fuerte al joven? Tener una convicción plena en Dios. El joven sabe con quién anda. Con quién camina. Y con quién enfrenta los problemas. Que no los enfrenta solo. Que los enfrenta al lado. Del que todo lo puede. Que tiene esa convicción. Es que Dios me va a librar. Es que Dios me va a guardar. Es que Dios me va a ayudar. Es que Dios me va a sacar adelante. Y que lo va a sacar adelante. Porque si algo tiene este Dios. Que es fiel a su palabra. Este Dios nunca nos ha dejado abandonados jóvenes. Nunca. Nunca. En ningún lugar que usted esté. El diablo ha tratado de avergonzar a la juventud. De diferentes maneras. De diferentes maneras. Utilizando tantas herramientas que él tiene. Pero no ha podido. Porque esta iglesia tiene una juventud. Que tiene que estar aferrada. Que tiene que estar asida. Quiere decir. Agarrada de la mano de Dios. Bendito el Señor. Y cuando nosotros estamos así en Dios. Estamos seguros. De esa juventud tan segura. Es que hablaba Juan. Bendito el Señor. Esperamos que ahora. Tengamos esos jóvenes. Así. A los jóvenes de ese tiempo. No era fácil. Si nosotros investigamos la historia del Sacro Imperio Romano. El Imperio Romano. El Imperio Romano. Hermano. Ha sido para esta iglesia. Ha sido para esta iglesia. El gigante más grande. Que ha perseguido a la iglesia. Para destruirla. Y que se la terminó. La iglesia primitiva prácticamente. Se la acabó. Quedamos en un tiempo de oscuridad. Donde la luz en la iglesia no brilló más. Porque la persiguieron hasta acabarla. Pero Dios un día levantó un avivamiento por allá. Comienza un avivamiento por Europa. Ese avivamiento que ha llegado ahora a nosotros. Y que ese avivamiento ha levantado una juventud grande. Especial. Algo tan lindo que Dios tiene en la iglesia. Es una juventud hermosa. Sonriente. Que da gusto hablar con el joven. Cuando él es un joven carismático. Sonriente. Que está atento. Preocupado. Por las cosas del Señor. Si son así los jóvenes. ¿No es cierto? Alabanzas al nombre de Jesús. De verdad se lo digo. Entonces. Que bueno hermanos. Tener esos jóvenes. Los jóvenes del tiempo de Juan. Los llevaban al Coliseo Romano. Las fiestas que se hacían allí. Entonces. Cuando había la lucha grecorromana. En ese tiempo. Los llevaban a ellos. Y los soltaban en una pista de arena. Allí les soltaban fieras. Leones hambrientos. Para el emperador. Era un deleite. Era una alegría tan grande. Ver que un león fuera corriendo. Atrás de un joven. Y se lo agarraban. Y ellos se reían. Se burlaban. Aplaudían. Lo que hacía una fiera. Destruyendo. Comiéndose. Triturando. Los huesos de un joven. Pero esos jóvenes morían. Alabando y glorificando. Al Señor. ¿Cómo le parece? Entonces. De esos jóvenes que ve Juan. Es que él al ver eso. Es que él escribe. Porque no puede escribir. Alguien. Cosa que no sabe. O que no ha visto. Si vamos a plasmar. Algo en un papel. Alguna historia. Es porque conocemos la historia. ¿Amén o no? No podemos escribir. Algo que no sabemos. No podemos hablar. De algo que no conocemos. Entonces. Juan conocía. A ciencia cierta. Qué clase de juventud había. Aunque eran jóvenes. Aunque ellos estaban pasando. Por una edad. Todavía primaria. Aleluya. De la vida humana de ellos. Pero en ellos. Había ese carácter. Había esa personalidad. Había esa casta. Esa estirpe. De soldados. De Jesucristo. Que no les importaba. Ofrendar su vida. Por aquel. Que los amó primero. Amén. ¿Cuántos aman al Señor? Hermano. Ame al Señor. Con todo el corazón. Joven. Joven. Que ha sido rescatado. ¿Cuántos jóvenes. No han sido sacados. Del vicio. Estaban por allá. Perdidos. Pero hoy. Hoy. Ellos. Alaban. Y glorifican. El nombre glorioso. De Jesús. Bendito el Señor. Porque son fuertes. Los jóvenes. Amén. Porque. El conocimiento. Está en ellos. En cuanto. Está el conocimiento. La palabra. Está en la razón. De cada uno. De ustedes. Amén hermanos. Por eso. Es que hay jóvenes. Que componen alabanzas. Como David. Porque el conocimiento. De Dios. Está en ellos. Y el conocimiento. Los lleva a plasmar. Gloria al Señor. Los lleva a escribir. Los lleva a hacer cosas hermosas. Para el Señor. Aleluya. Más de eso. Han vencido al maligno. Gloria al Señor. Alabanzas al Señor. Y entonces. Juan. Está hablando. De unas fuerzas. Que hay en los jóvenes. Pero no de unas fuerzas físicas. No de unas fuerzas físicas. Por ejemplo. Cuando nosotros. Abrimos. La Biblia. Abra su Biblia. Si la tiene allá. En su hogar. Vamos a encontrar unos detalles. Que la palabra de nuestro Dios. Presenta. En el libro de jueces. Por el capítulo. Dieciséis. Dice la Biblia. En los primeros versos. Fue Sansón a Gaza. Y dio allí a una mujer ramera. Y se llegó a ella. Y fue dicho a los de Gaza. Sansón. Ha venido acá. Y lo rodearon. Y acecharon toda aquella noche. A la puerta de la ciudad. Y estuvieron callados. Toda aquella noche. Diciendo. Hasta la luz de la mañana. Entonces lo mataremos. Más Sansón durmió. Hasta la medianoche. Y a la medianoche. Se levantó. Y tomando las puertas. De la ciudad. Con sus dos pilares. Y su cerrojo. Se lo echó. ¿A dónde? Al hombro. Y se fue. Y la subió. A la cumbre. La dejó. Arriba. Del monte. Que está. Delante. De. Hebrón. Qué fuerzas. Qué fuerzas. Eran esas. Tenía unas fuerzas físicas. Asombrosas. Imagínense. Sacar. Sacar. Las columnas. Sacar esta columna. Y la de allá. Sacar la puerta. ¿Sabe cuánto pesa una puerta que llegue por acá? Sacó los pilares. La seguridad. Y se los echó. Al hombro. Como cuando nosotros cogemos ese pilo de silla que está allá. Ese grupo de sillas. Al hombro. Y lo alzamos a un vehículo. Pero. ¿A dónde va a comparar el peso de esto? ¿Y a dónde está esto sembrado? ¿Dónde? ¿Cómo lo hicieron? Esto está agarrado de abajo con cadenas de hierro. Y sáquela de aquí. Y cójala con una mano y cójala otra con un juguete. Y llévela. Y el problema no es que la pasa de una calle a otro. Va y la deja en la cima de la colina. Del monte. Allá. Para mostrarles a él. Vean. ¿Cuán poderoso soy yo? Dijo Sansón. Pero lamentablemente. Esas fuerzas que tenía Sansón. No las supo valorar. Él no supo entender que esas fuerzas no dependían de él. Sino de Dios. Amados jóvenes. Las virtudes que tienen ustedes. No dependen de ustedes. No, no, no. No es que yo soy muy intelectual. Es que esto y el otro. No, no, no. No es que yo soy el mejor estudiante de la universidad. De la promoción en la que estoy. No es tan así. Todo depende de Dios. Es Dios. Y si Dios me da algo. Yo tengo que guardarlo. Dios le dio a Sansón algo especial. Lo apartó desde el vientre de la mamá. Para que sea nazareo. La madre se cuidó tanto. Ella cumplió. Se cuidaron. Pero el muchacho desde que nació. Las fuerzas fue para abusar. Y no hay que abusar de las fuerzas que tenemos sin Dios. Nunca abusemos. Gloria al Señor. Sino que mantengámonos lo que Dios nos ha dado. El talento. El don que Dios nos ha dado. Las fuerzas espirituales. Sean para alabar y glorificar. Y para ponerlas al servicio. Del Señor Jesucristo. Nuestro Dios. Alabanzas al nombre de Jesús. No para decir que yo soy fuerte. Y desperdiciarlas por allá afuera. No. Si no. Más vale bien para aprovecharlas. Gloria al Señor. Un joven fuerte. Aquel que va. Y evangeliza. Y no tiene temor. No tiene vergüenza. Tiene una libertad de expresión. Para hablarle a las almas. Qué lindo joven. Y cuando va llegando al culto. Va llegando con un amigo. Dos. Y lo presenta al pastor. Le dice. Vea. Él es mi compañero del colegio. Él es mi compañero de la universidad. Él es mi profesor. Qué lindo joven. Que se atrevió. A hablarle a personas tan distinguidas. Que muchas veces rechazan. El evangelio. Pero él no tuvo miedo. Porque él tiene una convicción. Y unas fuerzas. En Dios. ¿Cuántos hacen eso de ustedes? Bueno. Entonces este año. Le vamos a poner que se ganen uno. El de la universidad. Va a traer a su profesor. Es una tarea. Como bonita. Eso que el estudiante de la universidad. Traiga a su profesor. Ganarse al profesor. No es tan fácil. Porque el profesor. Sabe más que yo. Yo soy el discípulo. Y él es el que a mí me enseña. Y cómo le hablo a mi profesor. Porque mi profesor. Uy. Él es un catedrático. Muy especial. Es PHD. Tiene. Tiene como dos diplomados. Y yo que soy estudiante. Le quedo corto. Y cómo le hablo. Y cómo le digo. No se preocupe. Dios pone palabras. En esos momentos. Irresistibles. Que le va a decir. Sí, sí. Sí voy. Sí te acompaño. Sí voy a ir. No me gusta eso. Pero voy a ir. Yo le hablé a un doctor. Que era como mi padre. Cuando me entregué al señor. Un día dijo el pastor. Vamos a hacer una campaña. Solamente para los pobres. Nadie va de un rico. Nadie le habla rico. Y yo tenía muchos amigos ricos. Porque yo vivía inmerso en el comercio. Usted sabe que en el comercio. Usted relaciona con ricos. Pero comercio. Comercio. Que hay relación con ricos. Comercio de granos. De productos. Cuando usted relaciona con exportadores. Usted relaciona con gente. Con gente que tiene mucho dinero. ¿Verdad? Entonces. Yo relacionaba con esas personas. Y él dijo. Pero nadie va de un rico. Nadie. Solo a los pobres. Y fuimos a los pobres del cantón. Y tuvimos una campaña hermosa. Después de otra campaña. Dijo. Ahora nadie toca a un pobre. Ahora solamente vamos a los ricos. Y vamos a la gente muy elocuente. A la gente preparada. A ellos. Vamos a ir. Ya no vamos a ir en de los indigentes. No. Ahora vamos a ir en de los pudientes. Entonces. Yo pensé en mi doctor. Y dije. Uy. Mi doctor. Yo tengo que ir para allá. Él no se me escapa. Él era un cuencano catedrático. De la universidad. Como llama. Luis Vargas Torre. La universidad de Esmeraldas. Y entonces. Él pensaba que yo me había muerto. Él pensaba que yo me había muerto. ¿Por qué pensaba él que yo me había muerto? Porque yo tenía cáncer. Entonces. Él lo que pensó. No me vio. No me había visto. Como un par de años. Me perdí de él. Porque yo toda la semana estaba en el consultorio de él. Si no era yo. Era mi esposa. Mis hijos. Pero entonces. ¿Qué pasa? Que me perdí. Y cuando mi pastor dijo. Entonces. A esa persona van. Van a todos esos comerciantes ricos. Vayan donde los abogados. Donde los ingenieros. Donde los doctores. Vayan. Entonces. Yo lo primero que pensé fue en el doctor. Y llegué. Y le toqué la puerta. Y cuando él me vio. Se sorprendió. Hugo. Hugo. Hijo. Yo creía que te habías muerto. Yo pensaba que estabas muerto. No me ha visitado. Un buen tiempo. Como dos años. Yo pensaba que estabas muerto. No. Le dije. Mi doctor. Estoy más vivo que nunca. ¿Y cómo así estás vivo? Jesucristo. Me devolvió la vida. Oh. Me dijo. ¿Qué es Jesucristo? ¿Qué pasó? ¿Qué te ha pasado? Y me entregué al Señor. ¿Al Señor? ¿Cuál Señor? Él era ateo. Él era ateo. Ateo. ¿Cuál Señor? ¿De cuál Señor me habla? Del Señor Jesucristo. Del Dios que vino a esta tierra. Manifestado en carne. No. Que tú eres un loco. Está loco. Tú eres un loco. ¿Qué pasó? Te convencieron. ¿Qué te metieron? Te lavaron el cerebro. Le dije. No. No. Tuve un encuentro con el Señor. Tuve un encuentro con el Señor. Doctor. Un encuentro extraordinario. Lindo. Feliz. Estoy sano. Para la gloria del Señor. Él me sanó de la enfermedad que usted me desahució. No. 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 Dijo. Te han metido cuento. Y bueno. Y como éramos tan allegados. Le dije. Doctor. Le vengo a hablar de la palabra de Dios. ¿Qué? La palabra de Dios. ¿Y qué es eso? La palabra de Dios. Mire. Aquí tengo la Santa Biblia. Uy. No. 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 Yo le dije. Permítame. Solo porque eres mi amigo. Te voy a regalar. Tres minutos. Ahí. Entonces. Yo ahí. Me dio temble. Que porque también. Usted sabe. Que verse. A semejante figura. Usted comienza. Como a temblar. Y todo eso. Pero voy agarrando la palabra. Y los tres minutos. Hicieron media hora. Y ahora sí. Le hablé. Y le dije. Mi doctor. Me voy. Lo abracé. Hugo. Bueno. Bueno. Allá tú con tu Dios. Está bonito. Lo que me has hablado. Pero. Pero no. No. Ese Dios. No. Para mí no hay ese Dios. Bueno. Cualquier momento. Vuelvo doctor. Bueno. Dijo. Vamos a ver. Le hablé. La palabra. Del señor. A mi doctor. Que me quería. Como un hijo. A veces no me cobraba las consultas. Era muy bueno. Muy bueno. Ya falleció. Entonces. Mire usted. Uno tiene que tener. Yo estaba joven. Ahí estaba joven. Ahora estoy viejo. Ya estoy con la cabellera blanca. Pero en ese tiempo. Yo estaba joven. No era un anciano. Entonces yo tenía. Aproximadamente. 34 años. Todavía estaba joven. 34 años. Entonces yo estaba. Frente a él. Y le hablé. Y le hablé. A todos mis amigos. Y yo tenía. Un problema. Porque yo era farandulero. Y usted sabe que en el mundo. A uno como lo trata. Pero yo les hablé. A mis compañeros. Amigos. Compadres. Toda esa gente. ¿Por qué? Porque el que nos da el valor. Y las fuerzas. Es Jesucristo. Nuestro Dios. Y el que pone la palabra. En nuestros labios. Es el Señor Jesucristo. Alabanzas al Señor. Nosotros no somos. De esos fuertes peleones. Que golpea a la gente. Que golpea al aire. Y que eso lo llamó Pablo. Golpear al aire. Nosotros no golpeamos. Así a nadie. Nosotros golpeamos. Nuestro propio cuerpo. Amén. Nosotros golpeamos. Con las rodillas. Alabanzas al Señor. Nosotros golpeamos. De esa manera. Bendito el Señor. Nosotros golpeamos. A esta carne. Para que esté fuerte. En ayuno y oración. Es el joven. Que busca. La iglesia. Temprano. Y que está temprano. Adorando. Al Señor. Jesucristo. Bendito el Señor. Tal es así. Que el apóstol Pablo. Escribe. En la carta. A los Efesios. El capítulo 6. Verso 10. Dice. Por tanto. Pumad. Toda la armadura. De Dios. Para que. Aleluya. Verso 10. Dice. Por lo demás. Hermanos míos. Fortaleceos. En el Señor. Y en el poder. De. Su fuerza. Entonces. Las fuerzas nuestras. Están. Primeramente. Buscando. El rostro. Del Señor. Vestido. De toda la armadura. De Dios. Para que. Podáis. Estar. Firmes. Contra. Acechanzas. De quien. Del diablo. Por lo demás. Hermanos míos. Fortaleceos. En el Señor. Y en el poder. De su fuerza. Hermano. Un joven. Un joven. Lleno. Del Espíritu Santo. Un joven. Lleno. De la presencia. De Dios. Es una bendición. Donde. Separa. Despide. Un perfume. Agradable. Hermoso. Es un joven. Que. Que tiene. Un olor. Fragante. A Cristo. Bendito. El Señor. Y en él. Hay un poderío. Recuerde. A Samuel. Recordemos. A Samuel. Miremos. Lo que dice. La palabra. De Dios. Mire. De este. De este. Joven. Que hermoso. Como. La Biblia. Habla. De él. Por allá. Por el capítulo. Diecisiete. De su primera carta. La primera carta. De Samuel. Dice. La palabra. Del Señor. Me gusta ver. Esta parte. Tan hermosa. Dice. La Biblia. Primeramente. El capítulo. Dieciséis. A ver. Primeramente. Los hijos. Que tenía. Isaí. Dice. La palabra. Del Señor. Dice. Verso cuatro. Del capítulo. Dice. Vamos a ver. Primeramente. Esta parte. Hizo. Como. Le dijo. Jehová. Y luego. Que. Él. Llegó. A Belén. Los ancianos. De la ciudad. Salieron. A recibirle. Con miedo. Y dijeron. Es pacífica. Tu venida. Él respondió. Sí. Vengo. A ofrecer. Sacrificio. A Jehová. Santificados. Y vení. Conmigo. Al sacrificio. Y santificando. Él. A Isaí. A sus hijos. Los llamó. Al sacrificio. Y aconteció. Que cuando ellos. Vinieron. Él vio. A quién. A Eliad. Y dijo. De cierto. Delante de Jehová. Estás ungido. Pero que le dijo. El Señor. Jehová. Respondió. A Samuel. No mires. A su parecer. Ni lo grande. De su estatura. Porque yo. Lo desecho. Porque Jehová. No mira. Lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos. Pero Jehová que mira. No era el porte que él quería. No, no, no era el hombre que él estaba buscando. Entonces llamó a otro. ¿Cómo se llamó el otro? Isaí hizo venir a otro guerrero que tenía un hombre fuerte. A Binadad. Y lo hizo pasar delante de Samuel. El cual dijo. Tampoco a este escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a otro. A otro guerrero que tenía. A Sama. Uno de los grandes. De los valientes que tuvo David. Y le dijo. Tampoco a este ha elegido Jehová. Hizo pasar Isaí siete hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí. Jehová no ha elegido a estos. Estos hombres. Que le estoy nombrando. Se los nombro. Porque no eran cualquier cosa. Estos hombres. Eran los que corrían a esconderse. Pero eran hombres preparados. Eran hombres como hablar ahora. De pronto aquí no hay un militar. En esta noche. Pero si habláramos de un comando paracaidista. Tal vez ustedes no entienden esos términos. Pero hablar de un comando paracaidista. Es hablar de un soldado de estirpe. De un soldado de mucho valor. De un hombre que sabe lo que es la guerra. Y que sabe pelear en la guerra. Así que estos muchachos no eran cualquier cosa. Así que Eliad no era cualquier muchacho de allí. Vulgar algún vago por allí. No. Era un hombre entrenado para la guerra. Abinadad era otro. Y Sama estuvo entre. Estos estuvieron entre los treinta valientes. Que tuvo David. Pero a pesar de que eran valientes. No los necesitaba Dios. Porque Dios no buscaba unas fuerzas físicas. Dios buscaba unas fuerzas espirituales. Querido joven. Dios no está mirando en usted el porte. Ni las fuerzas que usted tenga. Dios está mirando las cualidades espirituales. ¿Cuál es ese que oró hoy día muy temprano? ¿Cuál es ese que derramó su vida en la presencia del Señor? ¿Cuál es ese que le dijo al Señor? Señor aquí está mi vida. Y si tú la necesitas Señor. Aquí está. Yo estoy dispuesto Señor. A hacer lo que tú quieras que haga. A hacer tu voluntad. Bendito es el Señor. Ese es el joven fuerte. En Dios. Pero estos muchachos no eran. Así que entonces. Samuel le pregunta. ¿Son todos estos tus hijos? Y él dijo. No. Tengo todavía uno. El más pequeño de todos. Está por allá cuidando las ovejas. Y lo mandó a ver. Pero cuando vino el muchacho. Dice que entonces Samuel lo vio. Y el Señor le dijo. Úngelo porque este es. Un muchacho. Era un jovencito. Un adolescente. Lo ungió. Samuel. Derramó el cuerno del aceite sobre él. Y de allí para allá. Dice que el Espíritu de Dios. Vino sobre David. Y tal es así que entonces. Se forma un conflicto entre Israel. Bendito el Señor. Y los filisteos. Como siempre. Como están hasta ahora. Están en conflicto ahora. Los filisteos con Israel. Palestina. Entonces. ¿Qué sucede? Que entonces se encuentra en un problema. Y no había. No había uno que tuviera fuerzas en Dios. ¿Cuántos tienen sus fuerzas en Dios en esta noche? No había uno. Y ahí estaba Binadad. Estaba Eliade. Estaba Sama. Y estaba el gran Agner. Agner. Uy. Agner era un hombre. Un hombre tremendo en la guerra. Pero ni Agner ni ellos. Ni Agner ni ellos. Decían. Yo voy a luchar. Cuando ellos oían la voz del gigante. Corrían a buscar un abrigo. En términos militares. Es un lugar donde esconderse. Se escondían allí. ¿Y qué sucede? Que entonces. El gigante. Los avergonzaba. Pero este muchachito vio. Este jovencito vio. Y dijo. ¿Quién es? ¿Quién es? Este. Filisteo. Incircunciso. ¿Sabe qué? La incircuncisión. Era símbolo. Tipología. De sucio. De sucio. De inmundo. De impuro. Por eso es que. Ellos se circuncidaron. Porque eso era. Aceptación. De limpieza. Del hombre. Ante su Dios. El pacto que Dios hizo con Abraham. Fue. La circuncisión. Y todos ellos eran circuncidados. Al octavo día de nacido. Pero las naciones paganas. No se circuncidaban. Por eso le dijo. ¿Quién es ese filisteo? Sucio. Impuro. Cochino. Revolcado del pecado. Que venga. A desafiar. Al escuadrón santo. Del Dios. Altísimo. De la gloria. Por eso hermanos. Ustedes son. El escuadrón santo. Del Dios. De la gloria. Porque hemos sido lavado. Con la sangre de Jesucristo. Aquí en esta noche. Hay una juventud. Que está escuchando. Una juventud gloriosa. Aleluya. No incircuncisa. No sucia. No impura. No llena de mancha. Una juventud. Que Dios ha limpiado. Con su sangre preciosa. Conserven. Queridos hermanos jóvenes. Lo que Dios ha hecho. Esa obra del Espíritu Santo. Hay que conservarla. En nuestras vidas. Alabanzas a Jesús. Bendito es el nombre del Señor. Y tal es así. Que él decide ir. Porque él tenía. Unas fuerzas poderosas. En Dios. Entonces dice. Verso 33. Del capítulo 17. Dios. Saúl a David. No podrás. Tú ir contra. Aquel filisteo. Para pelear con él. Porque tú eres. Muchacho. Y usted lo que veía. Saúl. Lo veía como un muchacho. Y él en cambio. Es un hombre de guerra. Desde. Su juventud. David respondió a Saúl. Tu siervo era pastor. De las ovejas de su padre. Y cuando venía un león. O un oso. Y tomaba algún cordero. De la manada. Salía yo. Tras él. Y lo hería. Y lo mataba. Aleluya. Lo libraba de su boca. Y se levantaba contra mí. Yo le echaba mano. De la quijada. Y lo hería. Y lo mataba. Fue ese león. No sé. Eso ya suena. Eso ya suena fuerte. Que un joven diga. Vea. Vea pastor. Yo maté a un león. No cargaba. Sino un raboncito. Tal vez ellos no entienden. Lo que le estoy hablando. Que es un raboncito. Es un machetito corto. Cargaba un puñal. Que es un puñal. Es una. Una arma. Arma corto. Punzante. O yo cargaba solo un cuchillo. Una daga. Y con esa daga. Yo maté a un león. Yo maté. De pronto. Ahora no hay león aquí. Un lagarto. Un lagarto. Me persiguió. Pero yo cargaba un rabón. Y le metí un rabonazo encima. Un machetazo. Y el lagarto se tiró al agua. Y salió huyendo. Mire. Qué poder. Qué valentía. Porque otro al ver ese animal que tiene. Imagínese usted. Imagínese. Una copa tan grande. Solamente con ver lo que. Uy papá. Yo salgo corriendo. Pero. Pero qué valentía. Como me diga. Vea pastor. Yo con un rabón. Lo corrí. Ese animal. Y por allá. Yo venía de repente. Y me sale una serpiente. Tan grande. Y ese animal. Como que se me quería venir encima. Pero yo busqué una vara. Y con una vara. La maté. Uy. Y uno dice. No. Mijo. Qué valentía. Que tiene usted. Gloria al Señor. No es hermano. Cuando le habló ya. Este muchacho. En esos términos. Fue ese león. Que se viniera conmigo. O si se venía de frente. Un oso. Nos agarrábamos. Y no era que el león. Ni el oso. Me corría. Fue ese león. O fue ese oso. Tu siervo. Lo mataba. ¿Cierto? Sí. Sí. Sí majestad. Así es. Yo lo mataba. Yo le echaba mano. De la quijada. Y nos cogíamos. Cuerpo a cuerpo. No tenía armas. Pero yo le agarraba. La quijada. Y le desgarretaba. La quijada. Y lo tiraba por allá. Y el león. Caía muerto. O si no corría. O huía. Digo. No. Pues este muchacho. Dios mío. Entonces. Ahí es cuando. Saúl le dice. Ve y Dios. Este contigo. Oye. Pues bueno. Puede ser. Que te vaya bien. Acá con este. Pero cuando él va. Y se enfrenta. Hermanos. Nosotros tenemos. Tres gigantes. Jóvenes. Hay tres gigantes. Que nos quieren derrotar. Y que son nuestros enemigos. Satanás. La carne. El mundo. El mundo. Hermanos. Se empina como un gran gigante. Y ha derrotado a muchos. Hermanos. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Yo creo que hay una juventud poderosa. En esta noche. Que está escuchando. Esta bendita palabra. Y fue entonces David. Y se enfrentó. Y llegó frente. Al gran Goliat. Y lo vio de frente. Y lo. Y lo menospreció. Dice que lo maldijo. Inclusive. Goliat lo maldijo. Por los dioses de él. Lo maldijo por Molot. Sí. Lo maldijo por Zeus. Lo maldijo. Lo maldijo por Baal. Lo maldijo por esos dioses. Pero esa maldición. No llegó a él. Porque esa maldición. Era maldición. De unos dioses de palo. Pero. David tenía. Al Dios. De la gloria. Al Dios. Que tiene. Esta juventud. Bendito el Señor. Le dijo. Tú vienes a mí. Aleluya. Con un palo. ¿Qué te piensas? Que soy un perro. Que vas a espantar. Y de ahí le dijo. Tú vienes a mí. Con espada. Lanza. Y jabalina. Trae tus armas. Que tú manejas. Y las sabes manejar. Pero yo traigo otras armas. Yo traigo un nombre. Que es sobre todo nombre. ¿Cuántos han invocado ese nombre? Aprendanlo a invocar. Hay momentos. Que hay que invocar este nombre. Porque el diablo. A usted se le atraviesa. En cualquier lugar. Y no se le atraviesa. Para hacerle una broma. Se atraviesa. Para matarlo. Cuando el diablo. A usted se le atraviesa. Joven. Se le atraviesa. Es para matarlo. Para devorarlo. A eso vino. Goliat. A devorarlo. Por eso dijo. Hoy. Hoy. Yo le voy a dar. Tu carnecita. Esa carne. De ese cuerpo pequeño. Que no sirve. Es un enano. Se la voy a dar. A las aves de rapiña. Ellas van a comer. Tu carne. Pero el que va convencido. En Dios. No. El que te voy a vencer. Soy yo. Dígale al enemigo. El que te voy a vencer. Soy yo. El que te voy a destruir. Soy yo. Porque yo tengo unas armas. Unas armas sobrenaturales. Unas armas que no se pueden ver. Ni se pueden tocar. Pero que son unas armas. Poderosas. Yo tengo un nombre. Y cuando digo. Hay poder en Jesús. Ahí está ese nombre. Para actuar. Ahí está ese nombre. Para actuar. Ahí está ese nombre. Para hacer milagros. Ahí está ese nombre. Para salvar. Ahí está ese nombre. Para sanar enfermos. Allí está ese nombre. Para darnos. La victoria. Bendito el Señor. Yo vengo. En el nombre de Jehová. Aleluya. El Dios. De los escuadrones. De Israel. Sabe que esta iglesia. Tiene un Dios. Mucho Dios. Tenemos un Dios. Demasiado grande. Juventud. Un Dios. Que nunca nos ha dejado solo. Un Dios. Que ha peleado. Todas nuestras batallas. Yo conocí un hombre en Colombia. Ella falleció. Un ministro. ¿Sabe cómo le llamaban a él? El hombre de las mil batallas. Le dijeron. Va a predicar. El hermano. Fulano de tal. Y dijo. El que lo estaba presentando. El hombre de las mil batallas. Y cuando él se presentó acá. Dijo. No. Ya llevo mil una. Porque anoche tuve otro encuentro. Con el enemigo. Y lo vencí en el nombre de Jesús. Anoche me persiguió para matarme. Y me quería matar. Y invoqué el nombre. Y salió corriendo. Entonces tengo mil una batallas. ¿Cuántas batallas ha ganado usted? La pregunta es. ¿Cuántas ha ganado? Lo han corrido. Y usted se ha metido. Universidad adentro. Ay, ay. Me persiguen gritando. O usted ha enfrentado. O ha ido al mercado. Ay, vencina. Ayúdeme. Ayúdeme. Que me persiguen. El ladrón me quiere matar. O ha invocado ese nombre. David no le corrió. No le corra al enemigo. Sea fuerte en Dios. Ninguno tenga en poco tu juventud. Si no sé ejemplo de los creyentes. En palabra. Conducta. Amor. Pureza. En fe. Eso hay que ser. Bendito el Señor. Alabanzas al nombre del Señor. Y cuando estamos de esa manera, hermano. Vamos bien en el Señor. Yo creo que en esta noche he hablado con un pueblo muy inteligente. Y con una juventud que sabe de quién le estoy hablando. Y una juventud que lo tiene en el corazón. Que lo tiene en el corazón. Goliat confiaba en las armas que él llevaba. Pero Jesús. Perdón. Pero David confiaba en Jesús. En su Dios. El mismo Dios que tenemos nosotros. Era el Dios de David. Y ese Dios, hermano. Está con nosotros todos los días. Hasta el fin del mundo. Así que juventud preciosa. Juan exalta algo precioso. Os escribo a vosotros jóvenes. Porque sois fuertes. Porque la palabra de Dios está en vosotros. Y habéis vencido al maligno. Que el maligno no lo venza. Usted tiene que vencer. Tenemos que ser siempre victoriosos. Vamos a ir de victoria en victoria. De triunfo en triunfo. Pero no vamos a ir solo. Vamos de la mano del Señor. Preciosa juventud de aquí de Milagro. Y la juventud que me está escuchando. De pronto de otras congregaciones. Déjeme decirle. Que con Jesucristo nosotros somos más que vencedores. Amén. Que con Jesucristo nosotros, hermano. Vamos a vencer. Vamos a ganar todas las batallas. Habrán momentos difíciles. Que se presentarán en esta vida. Pero nada nos separará del amor de Jesucristo. Porque estamos, gloria al Señor. Muy unidos a Él. Porque estamos presos con Él. Gloria al Señor. Porque ya no estamos libres. Estamos encerrados. Pero estamos encerrados con Cristo Jesús. Vivamos siempre. Gloria al Señor. En la presencia de Él. Estemos fieles al Señor. Pónganse de pie en esta noche. Y vamos a darle gracias al Señor. Juan entonces para ese tiempo le escribió a la juventud. Dándole palabras de aliento. Os he escrito a vosotros jóvenes. En el tiempo de Domiciano. Él le dio fuerza. Porque soy fuerte. Sigan fuertes. Sigan luchando. Ustedes son fuertes. Es más. Ustedes tienen. Han abrazado la palabra de Dios en sus corazones. Aleluya. El conocimiento de la palabra de Dios está en ustedes. Y como está en ustedes el conocimiento. Han vencido al maligno. Han vencido al que nos pone trampa. Yo no sé en esta noche. Cuantos puedan doblar sus rodillas. Y reconocer. Que nosotros somos propiedad privada. Del Señor Jesucristo. Y que Él nos ha ayudado. Y nos ayudará siempre. Aleluya. Preciosa juventud. Aleluya. De aquí. De Milagro Central. Allá donde está en su hogar. Usted puede doblar sus rodillas. Junto a su familia. Invojar este nombre. Que es sobre todo nombre. Hermanos jóvenes que están conectados. De alguna otra congregación. También le digo en esta noche. Que Jesucristo lo ama. Que Jesucristo está de su parte. Que Jesucristo está con usted. Y que usted con Él. Va a vencer. Vamos a orar. Soberano Dios. Padre celestial. Te doy la honra y la gloria. Dios mío. Te doy gracias Señor. Gracias Dios mío. Por concedernos la bendición. De estar en tu presencia. Y poder Dios mío. Reconocer. La grandeza inmensa. La grandeza absoluta. Aleluya. La grandeza insondable. De tu poder glorioso. Y que en esta noche. Señor Jesucristo. Dios. Estamos en tu presencia. Para agradecerte Señor. Por tanta bondad. Por las fuerzas. Que nos ha dado. La fe. La convicción. De haber creído. En un Dios tan grande. Que nos ha llevado. De triunfo en triunfo. De victoria en victoria. Y en esta noche. Aquí estamos. Aleluya. Proclamando victoria. Aleluya. En tu nombre. Señor Jesús. Reconociendo. Que no hay otro Dios. Tan grande. Como lo eres tú. Mi Señor Jesús. Dios. Amén.